Te quiero chaval Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar Sentirme como una colilla con mis labios al fumar Colgarme de cualquiera que le guste tras luchar Que inoportuno fue decirte Me tengo que lancar pero que bien estoy ahora Quiero volver a hablar de princesas que buscan Tipos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo que he olvidado ya Ando silbando, me paro con la gente a charlar Me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar Escucho música y me pongo a bailar Sigo flipando cuando veo mi cara en el as Últimamente las cosas cambian cada vez más A veces pienso que algo malo viene detrás Me siento como una colilla con mis labios al fumar Me cuelgo de cualquiera que le guste tras luchar Que inoportuno fue decirte Me tengo que largar pero que bien estoy ahora Quiero volver a hablar de princesas que buscan Tipos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo Quiero volver a hablar de princesas que buscan Tipos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo que he olvidado ya Sigo buscando una sonrisa de repente en un mar Una calada de algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar De princesas que buscan Tipos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo Quiero volver a hablar De princesas que buscan Tipos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo Que he olvidado ya Te he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche más tarde Yendo juntos a la paz Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el fondo Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Yendo juntos a la paz Ella es mi felicidad Nada como el juntos a la paz Nada como el juntos a la paz Ir caminos desandar Pero no, 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 Juntos a la paz Juntos a la paz Juntos a la paz Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz Y caminos desandar Pero no, no, no perdí Es el héroe que hay en mí No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decir te quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan Tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Celebra la vida Y deja en la tierra Tu mejor semilla Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras Te voy a decir todo lo que no te dije Por miedo que al decir No puedas verme triste Sé bien que no te gustan Las crudas despedidas Y crees que son parte inerte De la vida Te voy a decir todo Si al final de cuentas Tú eres quien provoca Todo esto en mi sentir Aunque no haya heredado La sangre del poeta Que tenga mala letra Para escribir Te voy a decir todo Antes que sea tarde Si no luego de que marches Me arrepentiré Y me desvelaré Con un nudo en la garganta El aire que me falta Y no me siento bien Te voy a decir todo Y aunque no lo quieras Porque esta es mi manera De decir adiós A Dios que te bendiga A Dios que te acompañe Con toda la fortuna y el amor Creo en Dios Creo en Dios Como creo en la amistad Como creo en la lluvia y en el sol Como creo en la mañana En el viento